El día de ayer en la mañana Yo fui a buscar un motor De una que era de esposa mía Pretado Entonces el marido de ella Viene para acá buscándola a ella Con un puñal de acero Jalla la puerta sin candado Yo estoy viviendo ahí Oigo que la traigan de mala manera Si hay guay me pongo a traer a la coitina Ella entra Pero veis lo que está tocando la puerta de la mujer mía Con el puñal Yo lo chequeo de aquí De la coitina Que está así esperando A ver que salga Le va a dar Entonces cuando vio que era mami Lo que hizo fue que se sofocó Entonces cuando yo salgo Ahí me tira Pero tú saliste en ese momento Yo salí porque ya mami está frente a él Cuando viene a ver Le tira mami la coita Cuando yo salgo Entonces me tira y me cojo para atrás de nuevo Entonces mami le deja un chico para acá Yo cojo para acá para cocinar Para unos allí Entonces ahí Le agarró el motor Y de ella misma Le entró a A puñalar Y todo lo largo Le pichó la copa la goma Y todo lo vaina ahí Entonces ahí Después Lo pudieron sacar para allá afuera Entonces allí Lo que está diciendo es Cuando sale afuera Que lo que quiere es matar Y yo lo que le poseo de aquí Que la mujer de otro aquí Que se montó yo con lo que busco apretado Entonces yo lo que le pido a ese tipo ¿Cómo se llama? Se llama Juan Gravíez de Jesús El trabajo en la Coca-Cola Yo lo que le pido a ese tipo Que aquí no me venga A mi casa no me venga buscando gente Que esta casa no es de nadie Esta casa es de mami Y cualquier vaina Que me pase por ahí Y se me jalle por ahí Y se loso o algo Y me coite o algo Ahí es que yo lo voy a hacer responsable ¿Tú quieres que haga un remedio Entre ustedes dos? No, no, yo no quiero remedio Si la policía lo agaja Yo lo que quiero es que lo metas preso Yo no quiero Entonces ese momento Que te defendiste Él Pues tú fuiste dichoso Que él no Claro Yo estoy decamisado Y en voz Que tengo yo en la mano Pero cuando tú viste Que arribó en contra de tu mamá Y tú Reaccionaste Exactamente Porque no voy a dejar Que coite de mami Tú sabes Entonces ahí vino sofocado Pues nos mandó yo afuera Con, ya tú sabes Con el diablo montado ¿Estos han tenido discusiones antes? Cuando yo me casé con la mujer O sea Cuando yo me metí con la mujer La mamá de su hija Ellos estaban dejados Tenían como siete o ocho meses dejados Entonces yo me metí Porque yo no sabía Un día fue allá a la casa borracha Se metió por una paisiana ¿Por una paisiana? Sí Yo estoy mudado Yo estaba durmiendo Todo rompió en la casa Entonces de ahí Tuvimos una vainita Y ahí De ahí para acá Después no hicimos amigos Pero ahí cada vez Que quiere a su mujer Lo que le da es Para mí Él te pidió disculpas Después de eso No, no Él nunca me pidió disculpas Lo que pasa es Porque él como Yo mismo Veía que iba a buscar A su hija Ya, ¿sabes? Me daba vaina No, igual no tenés Tenés mucho ¿Tú eres consciente? Claro, claro Porque no puedo meterme En una relación De la hija de EJ ¿Tú sabes? Eso 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 Tiene lógica Y nada Después no hicimos amigos Pero eso son vainas Que habían pasado ya Pero hey Lo que me dice a mí Que Al hombre Queda a su mujer A mí ¿Qué es eso? Quiere decir que ya los sentimientos Él dice que borró Su ex mujer Que no Porque ya la mujer La única cosa que hace Es que me quiere a mí Me ama a mí ¿Y quién está con una mujer así? ¿Y ya tú estás con esa persona o no? Nosotros no No es que estamos Pero nos llevamos bien Tú sabes Siempre vivíamos hablando Y cosas Pero no Porque eso Esa mujer es respetable Porque es que vive con ella Y mata a nadie ¿No entiendes? Ahora se mudó con ella de nuevo Ella sí Porque nosotros Teníamos un tiempo Ya que ella Nosotros Se dejaron Y ellos se juntaron De nuevo Exactamente ¿Y por qué entonces Esta reacción Y esto Este hombre Todavía sigue con eso No siente El espíritu Que sentía antes Ya no No, no Ella es que no Ella me dice a mí Que eso fue un error Y ella voy a vivir con él Tú sabes Que ella en realidad Nosotros nos separamos Pero queriéndonos ¿No entiendes? Que ella se metió con él No tanto para que le ayude En su despertamento Pero esa mujer Eso es lo que ella dice Sí hombre Esa mujer no me está más atista Entonces ¿Quién está con una mujer así? Entonces cualquier cosa Que te pase No cualquier Vagina que me vea por ahí Porque yo siempre vivo Pasando por ahí Cuando viene a ver Y nos topamos cualquier negocio Donde quiera Si él cae el cuchillo Tú sabes Me puede coitar O me puede Me puede ¿Cómo que se llama? Se llama Juan Graví de Jesús ¿Tú le hiciste Su denuncia Su proceso? Sí Yo le mandé La carta a Jamie Me fui y se la llevé A la Coca-Cola ¿Tú tuviste que llevarle La cita a ese hombre A la Coca-Cola? Sí ¿Y tú no temes Por tu vida Después de eso? No, no Yo no temo Por mi vida Porque es que Eso fue a Jay Y yo le mandé Un mandado a él Que si Jay quiere Resolver Que se comunique Conmigo primero ¿A que tú quieres Que las cosas queden en paz? Vamos a chequear Primero a ver Como es como Y reacciona